leemos en el nombre de Dios la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado así que le dijo a la mujer así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto la mujer le respondió a la serpiente podemos comer del fruto y de los árboles del huerto pero Dios no dijo no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto ni lo toquen de lo contrario morirán entonces la serpiente le dijo a la mujer no morirán Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios conocedores del bien y del mal la mujer vio que el árbol era bueno para comer apetecible a los ojos y conciable para alcanzar la sabiduría tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su madre que estaba con ella y él también comió en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos entonces se dieron hojas de higuera y se acudieron con ellas el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba por el huerto con el viento del día entonces volvieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde andas? y él le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo pues estoy desnudo por eso me escondí Dios le dijo ¿y qué te digo que estás desnudo? ¿acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comiera? y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera por quien me dio del árbol y yo comí entonces Dios el Señor le dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y la mujer dijo la serpiente me engañó y yo comí Dios el Señor dijo entonces a la serpiente porque esto que has hecho por esto que has hecho maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y el polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre la mujer y tú y entre su descendencia y tu descendencia ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón a la mujer le dijo aumentaré en gran manera los dolores cuando besas a los hijos tus deseos te llevarán a tu marido y él te dominará al hombre le dijo puesto que asediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que ordené que no comieras maldita sea la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida te producirás espinos y cargos y comerás hierbas del campo comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás la gloria sea de Dios el enemigo entonces hermanos aquí vemos el principio de lo que pasó que podemos hablar solo unos segundos del libro de Génesis de que lo que estamos viendo en el libro de Génesis se puede dividir entre dos partes ¿ok? el capítulo 1 al 11 y después los capítulos 12 al 50 ¿ok? cuando estamos leyendo y haciendo no sé lectura por el año o algo así estamos leyendo Génesis sepa de que es lo que está ocurriendo en el libro de Génesis dos divisiones uno al 11 y el 12 al 50 y que es lo que está demostrando dos cosas en el libro de Génesis primeramente ¿qué fue lo que pasó? porque nosotros tenemos ojos y nosotros observamos un mundo en el cual existimos y las cosas no están perfectas y las cosas no están bien y uno pensaría no, eso es este año el año 23 ¿verdad? que Biden está un poco fuera de sitio y quizá Trump va a tenerlo un poco y por eso la cosa está mala pero la cosa está mala hace rato hace largo rato gloria a Jesús entonces quizá hace tantos datos que no ha olvidado que fue lo que pasó porque Dios creó un mundo un universo bueno ¿ven? algo se dañó en el proceso del mundo bueno que creó Dios el mundo el universo que vemos en Génesis capítulo 1 y el desastre que podemos observar el sufrimiento que podemos observar la maldad que vemos en la guerra que podemos observar en el mundo algo pasó entre la creación buena y lo que vemos hoy en día y la respuesta a qué fue lo que pasó cómo se dañó todo esto es Génesis 3 en un momento de decisión en un momento de usar el albedrío humano la habilidad de escoger porque ellos tenían dos árboles el árbol de la vida mencionado en el capítulo anterior el árbol de la vida y también tenían el árbol de la ciencia del bien y del mal y ellos decidieron comer del árbol que Dios le dijo que no comió desde gloria a Jesús desde entonces la humanidad al pecar al desobedecer a Dios y pecar contra Dios la humanidad se separó de Dios ven la humanidad se separó de Dios amén y dice en los capítulos 1 al 11 que la humanidad siguió poniendo ser peor tan peor hasta llegar al capítulo 11 cuando se inventa dos cosas el ladrillo es una cosa monumental porque ahora podemos ser edificios como nunca había visto antes se inventaron el ladrillo y la esclavitud también y es un imperio que se comienza a ser construido a la fuerza de esclavos a la fuerza de ser humanos cogiendo otros seres humanos y quitándole su valor como ser humanos lo más peor que podemos ver ya vemos que fue lo que pasó que la mal se dañó y entonces ahí entra el plan de Dios capítulo 12 en medio de este mismo pueblo a donde estaban construyendo con esclavos Dios llama a un tal Abraham Abraham de Meramito porque le cambia el nombre de Abraham y le dice mire yo quiero que tú vayas a otro sitio porque yo te voy a bendecir y ahí comienza el plan de rescatar Dios a la humanidad para sí mismo y estos son los capítulos 12 al 50 la familia de Abraham el desarrollar de la historia del rescate de Dios los capítulos 12 al 50 entonces nosotros leemos aquí como le dije que qué fue lo que pasó lo que pasó fue una doble rebelión el satán se rebeló contra Dios y la humanidad se rebeló contra Dios lo que el satán hizo en su rebelión fue que siendo un ser sobrenatural y esto lo podemos saber con la ayuda del resto del contexto de la Biblia porque si leemos solamente Génesis lo primero escuchores de Génesis hubiera dicho tengo muchas preguntas ¿quién era la serpiente? ¿por qué le hago así? ¿cuáles eran las? muchas preguntas pero nosotros tenemos toda la revelación de Dios ya en la Sagrada Escritura la Biblia nosotros sí sabemos que fue lo que ocurrió allí el satán uno de los serafín de Dios quizás más elevado de todos se rebeló contra Dios y fue intentó a la humanidad para que cayese pero dijo mira coman de la ruta no porque si comemos de la ruta nos morimos y él dijo ustedes se van a morir mentiroso bien ustedes no se van a morir dice que la mujer ni lo déjamele eso lo sabe es un verso tan bastante el verso gloria a Dios el verso 6 la mujer vio el satán le dice a la mujer me la come de la ruta no vamos a morir no vamos a morir si comemos de la ruta no se va a morir y entonces ella mira el árbol dice el árbol era bueno para comer y apetecible a los ojos judiciable para la ruta la ruta mira el árbol el curso de vento como desean porque eso va a ser bueno no que vamos a morir si comemos a los el hizo de los años y eso va a poner mejor ustedes van a ser como dioses le dice y ya mira adentro de ella o o que eso da muy y se se lea o la boca si hemos obvieron que aquí vemos hermano la primera tentación y lo que quería hablar un poco en esta noche de la tentación amén hermano amén para comenzar déjenme decir un punto que yo creo que es bastante importante y después ver otro ejemplo de tentación el primer punto que quiero hacer acerca de la tentación hermano y esto es todo adentro de los estudios de caballeros de hombres que nosotros estamos desarrollando ok cuando miramos las sagradas escrituras hermano nosotros vemos que el hombre ha de desarrollar varias relaciones entre ellas una relación con Dios fuimos creados somos hombres como dice el libro después hombre de guerra hombre valiente cuando primeramente tenemos una relación con Dios amén es lo primero que nosotros tenemos que arreglar hemos estado mirando unos cuantos aspectos de la relación con Dios que se espera de nosotros como hombres amén hermano y una de las cosas que quizás nos jala en la otra dirección de la relación con Dios es la tentación ¿ven? y déjeme decirle el punto que le iba a decir es de que la tentación no es igual ok están conmigo ok la tentación no es igual al pecado cuando usted es tentado usted no está pecando no cuando usted está siendo tentado no está pecando muchas veces nosotros al pensar desde los momentos que somos tentados pensamos que ahí estamos pagando y ahí no es que está la falla ¿ven? cuando cuando el satán estaba hablando con la mujer diciéndole la cosa que le estaba diciendo ahí no era el pecado fue cuando ella miró para judiciar fue cuando ella agarró y murió ahí estaba el pecado pero la conversación inicial ahí no era el pecado ahí era la tentación en la tentación no está el pecado ¿ven? gloria a Dios con eso en mente otro punto que mename solo por el hecho de que somos tentados no quiere decir escucha eso como hombres no quiere decir que nosotros tenemos que ceder amén hermano amén la mentira que el mundo no ha dicho como hombres es de que si somos tentados tenemos que ceder y no es así hermano el hombre de Dios tiene la capacidad en Dios por el Espíritu de Dios por la inclusión de la palabra de no tener que tentar de no perdón que caer a la tentación amén 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 síganme si lo puedo ser rapidito a Mateo gloria a Dios Mateo que bueno Jesús capítulo 4 el verso 1 también también el nombre de Dios y es luego Jesús fue llevado si no lo no lo ya luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después 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 de haber ayunado 40 días y 40 noches pausa no hago un ayuno de 40 días al menos que el señor se lo mande y por lo menos si no tiene un primo que sea doctor 40 días 40 noches después de haber entrenado 40 días y 40 noches tuvo hambre el tentador se le acercó lo mismo que estaba pasando del mal a adán y eva porque no mencioné mucho de que la persona que fue más tentada ahí en la historia se ve que fue eva y hay muchos comentaristas que hablan de la irresponsabilidad de adán o no o etc pero vamos a ver aquí el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios pausa como que si yo soy el hijo de Dios pero tú si eres diagólico lo hubiera parado hay ni pero jesús lo ves hablar si eres hijo de Dios dije estas piedras se convierta en paz jesús respondió el trito está pasa adónde el deltero no como vimos el libro recientemente que estamos estudiando los martes y Jesús explica tres veces aquí este pasaje del pero no si mi vida del libro que estamos estudiando si mi vida es ritual a riesgo por el conocimiento que yo tengo desde el cronomio que me pasa bien está frito aparentemente Jesús había leído el libro parece que Jesús tenía un poco memorizado vaya memorizándose la escritura vaya haciendo esa práctica como hombres de Dios es algo que podemos hacer para vencer amén Jesús respondió escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad como una visión que está haciendo el satán y aparentemente el satán tiene unos poderes sobrenaturales que le está enseñando visión y cosa parecida lo llevó a la santa ciudad lo puso sobre la parte más alta del centro y le dijo si eres hijo de Dios sigue en la misma oye lánzate hacia abajo porque escrito está a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en manos en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna Jesús le dijo también está escrito no tentarás al Señor tu Dios de nuevo el diablo lo llevó a un mundo muy alto allí le mostró todos los reinos del mundo y su riqueza y le dijo todo esto te daré y si te arrodillas delante de mí perdón todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras quiero una pausa ahí hermano esto es precisamente lo que sugiere él le dice mira si tú te arrodillas te mostrará de mí y me adoras y todos los reinos y todo de este mundo y todo lo que hay eso es lo que Jesús vino Jesús vino para introducir el reino de Dios y que la gente viniera la gente de este mundo viniera a él y le sirviera y si usted lee el libro ok tenemos la historia de la humanidad eventualmente se acaba la historia de la humanidad lo vemos allí en el libro de Apocalipsis y cuando todo se acaba todo el mundo queda arrodillado y adorando a todos los reinos y toda la gente arrodillado y adorando a Jesús es precisamente la razón por la cual vino Jesús a la tierra ok entonces Jesús le dijo vete a Dios el escrito está al Señor tu Dios adorarás hizo a él solo servida deuteronomio de nuevo entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y los servían gloria a Dios aleluya me imagino que trajeron comida gloria a Dios hermanos nosotros esta es una de la lección para hoy nosotros por el poder de Dios por el Espíritu de Dios por la inclusión de la palabra ok por el desarrollamiento espiritual que podemos desarrollar al tener una vida devocional una vida de adoración una vida de ayuno ok a través de las cosas que podemos adquirir a través de la comunidad de fe hermanos lo que podemos crecer a través del servicio cristiano todas estas cosas son lo que nos pueden dar fuerza a nosotros para vencer contra la tentación vea un ejemplo ahí hermanos ok hay hombres que son entendimiento ok si llega la bebida yo me la tengo que beber si llega la mujer yo me tengo que apuntar con ella si me encontré un dinero que no fue mío yo me lo tengo que coger ok si simplemente llega la tentación yo tengo que ceder porque los hombres de nosotros son un medio animal y no tengo que ser así es una mentira también de esa verdad no se lo crea ok hermano nosotros podemos vencer al pecado particularmente podemos ahora vencer por la obra de Jesús por la persona de Jesús por el Espíritu Santo también la otra herramienta que acabo de mencionar pero el punto más central ok que quiero combatir con lo que se nos ha dicho a nosotros ok que si te lleva una tentación evidentemente lo estaba comunicando una persona ok el hombre piensa que mira una mujer se rengueró y bueno se me encuerza yo tengo que resuelve hermanos mira Jesús que es el ideal es el estar para nosotros ok y este hombre tiene hambre ok de 40 días de que hermano si yo paso 12 horas hermano yo si comé así yo con la que ven a alguien a decirme cosas este hombre tiene 40 días mareados del hambre ok pero venció amén nunca esperanza a nosotros como hombres a ver yo no tengo que caer yo no tengo que pecar yo no tengo que ceder a la tentación amén amén hermanos amén porque en una ocasión la humanidad se vio a la tentación ya si no tal ellos rompieron el bote esa gente vino ellos se fueron tentados se dieron a la tentación y rompieron el mundo lo único que trajeron fue destrucción a su misma vida y a este mundo y a este universo es lo mismo que nos ocurre nosotros el satán viene con la tentación el mundo viene con la tentación la carne viene con su tentación ok y uno cede a la tentación y lo único que ocurre es que uno trae destrucción a la vida de uno falsedad a la vida de uno para que vivir en esa falsedad y en esa destrucción ya hemos visto la historia de la humanidad desarrollarse dejándolo uno llevar los apetitos pecaminosos de la carne o del mundo o del satán escuché como dice un versículo más ya se terminan como hermano escuché como dice el libro de Santiago y el capítulo 3 del verso 6 no lo busqué solamente escuché y la lengua es fuego los bochicheros y la bochichera no dijeron un momento la lengua es fuego y es un mundo de maldad la lengua ocupa un lugar en nuestros miembros pero es capaz de contaminar todo el cuerpo así es si el infierno la prende puede inflamar nuestra existencia entera bendito Dios si pudiéramos entrar a Santiago entrar a ese capítulo entrar a ese beso lo que nos está introduciendo hermano es este concepto de que nosotros podemos irrumpir a este mundo hacer que el infierno irrumpa a este mundo a través de nuestra boca pero déjame ampliarlo un poco más ok a través de nuestro pecado amén también Jesús cuando hace su modelo de oración ok yo digo esto porque tantas veces escucho gente repitiendo esa oración como que Jesús mandó a repetir y él no mandó a repetir más él no vio un modelo de las cosas que se incluyen en la oración ok en esa oración modelo que usted dice venga tu reino Dios padre que venga tu reino porque porque cuando nosotros pecamos lo que hacemos es reconocimos madre el reino de tiniebla a este mundo santo ya es suficiente de reino de tiniebla en este mundo vamos a hacer que entre el reino de Dios amén que llegue el reino de Dios a este mundo es el mismo ahí en Santiago que a través de nuestro pecado si no era suficiente verlo así en el libro de Génesis Santiago nos está repitiendo la misma cosa que cuando pecamos estamos produciendo más infierno al mundo bendito yo no quiero hacer eso como hombre yo no quiero hacer eso amén eso llegará a la tentación amén amén llegará a la tentación pero hermano nosotros podemos vivir de otra manera con la ayuda de las escrituras hermano con la ayuda de Dios amén podemos vivir de otra manera amén escucha alguna de las tentaciones que nos llegan a nosotros como los hombres como hombres perdón dice Jesús en Mateo 5 comenzando con el verso 3 no vamos simplemente escucha bien amén los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces preguntaría ¿verdad? ¿cuál es el pobre que estamos hablando aquí? los pobres espirituales los pobres naturalmente si vemos ese contexto estamos hablando de los dos tipos de ricos y los dos tipos de pobres la tentación que le va a llegar a hermano es usted es un hombre si usted consigue mucho dinero es una mentira del satán no la tiene que creer y no tiene que ceder es decir entregar su vida entera a su vida usted tiene que buscar mucho dinero es una mentira del satán que le va a entrar hermano en falsedad y en destrucción a su vida pero natural a lo que llora que ellos recibirán consolación el mundo te dice que si tú eres un hombre uno se va a encerrar emocionalmente uno no comparte eso porque uno es un guerrero y olvides de eso y ya aquí se ven aventurados los que lloran ellos serán consolados de parte de Dios aleluya pero como hombres nosotros de Dios no nos tenemos que encerrar Dios nos crea a nosotros hermanos para estar en comunidad la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo creó la mujer creó la comunidad creó el matrimonio creó la familia hizo la iglesia ok no es para uno encerrarse en uno mismo es para uno compartir en comunidad y es también llegará una tentación de uno encerrarse de uno querer quedarse solo ok el Señor te invita a abrir tu vida como un hombre de Dios bienaventurado mírame mírame esta tentación bienaventurado los mansos porque ellos heredarán la tierra esa es una palabra que solamente tenemos para animales porque hay un animal que es manso ok y es una cosa que usualmente no aplicamos para los hombres que ironía no yo soy el único que encuentra eso irónico que nos referimos a animales yo no sé yo no sé un caballo un bol ojo ese sí es manso pero cuando uno se piensa como hombre mansedumbre no es una de esas características que uno entiende como de un hombre porque si alguien te cortó más lejano oye es un mal son los animales que no pueden controlar como ellos hacen ellos tienen distintos ok pero el hombre de Dios tiene razonamiento y el hombre de Dios tiene a Dios también amén usted tiene el bonito de Dios y tiene razonamiento no tiene que ceder a cada pleito que se encuentre porque me recuerdo a ese hombre en esa ocasión que llegó con un paro aquí rompiendo y etcétera la gente que vivía en arriba ok yo sabía hermano para hacer traerle más sedumbre a ese individuo de lo que quería pelear algunos de los hombres que estaban presentes querían pelear yo le dije mira quieren ser un lado nosotros nos vimos llamado a pelear gloria a Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia amén porque ellos serán saciados gloria a Dios mal en lucha me ha escuchado que eso de llegar a la iglesia y el time y grupo de oración y etcétera que eso es de mujer y le doy le doy un poquito de información si usted busca la estadística en la escuela de la iglesia siempre ha sido predominada por mujer que cosa pero el buscar de Dios es tener antes de justicia eso no es un aspecto femenino hermano Jesús está diciendo y si nosotros veamos en el contexto actual de lo que es en el Nuevo Testamento Jesús está describiendo a él mismo ¿escuchó? Jesús está describiendo a él mismo en este capítulo ¿ok? risa 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 gloria a Dios si yo un hombre de Dios que tiene hambre y sed de justicia ¿ok? y el mundo lo va a tentar para no buscar de Dios pero no tienen que se ver bienaventurados los misericordiosos ellos van a recibir misericordia ¿ok? nosotros como hombres muchas veces somos tentados a traer venganza me hicieron algo a mí me hicieron algo a mi hermano yo voy ahí a buscar venganza la palabra dice que la venganza es del Señor también felices bendecidos son aquellos que dan misericordia tú me hiciste algo a mí pero la venganza de Dios yo soy un hombre de Dios yo le voy a dar las cosas que son medios a Dios y a ti yo te voy a extender misericordia por eso vemos Jesús que le está dando una golpea y él nos responde le está dando un lápiz nos dan clavando una cruz y él está orando por ello alabado recién aventurados los pacificadores aventurados los policías ellos verán ellos serán llamados hijos de Dios pero yo pienso mejor en lo opuesto de eso la tentación de eso de eso de lo mismo que estamos hablando de esa tentación de estar peleando de estar de ser llamado a ese hoy en día está mira si se está en tu lado una pelea la gente en vez de intervenir y causar paz ellos sacan su teléfono para grabar para subir al internet no, no no bienaventurados los que están participando en el ciclo de violencia que este mundo tiene bienaventurados son aquellos que traen paz y podemos hablar de una cuanta otra cosa aquí pero una vez más hermano el punto es llegará la tentación pero usted no tiene que ceder a la tentación amén ok ver a ser romanos capítulo 7 al principio de romanos 7 dice que vencemos a través del espíritu de Dios amén 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 por la gracia de Dios que estuvo sobre mi vida gloria a Dios llegará la tentación pero usted no tiene que pecar ok si usted quiere ser un hombre escúchame bien el ceder a la tentación le va a restar de su relación con Dios y si usted quiere ser un hombre una cosa más importante quizá la cosa más importante sobre las otras cosas es su relación con Dios es su relación con Dios eso no se da la tentación cuando llegue la tentación el mal porque se llama tentación por una razón recuérdese de la mujer mirando el ave aparentemente ella no lo había visto muy bien cuando lo veía que se fue hecho para pacientes su sitio como dije como que se ve cuando llegue el fatal con su tentación la tentación se va a recuérdese ok pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios conocer los preceptos de Dios para saber las cosas que son buenas y son malas y cuando veamos una cosa que sea una tentación aunque se vea mala si usted sabe que una perdón que una cosa que se vea que eso va a ser bueno cuando yo patee si usted sabe que es malo no le crea a la mentira del Dios usted lo que va a introducir a su vida es más infierno es más destrucción ok es más falsedad hermano entonces usted es un hombre usted no cede la tentación vea ese leyendo de Jesús y quizás usted diga pero yo no soy Jesús amén pero él dijo grande cosa de la que yo hice usted va a decir porque yo voy al padre el hecho de que yo voy al padre quiere decir que ustedes el gran el espíritu aleluya amén 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 herramientas y puntos que le puedo dar podemos obtener para cómo vencer la tentación y yo hay yo voy a ver un montón de esas cosas como la disciplina del cristiano y etc antes de eso que se nos entre la idea yo puedo vencer a la tentación yo no tengo que ser a la tentación amén amén si yo soy un hombre yo no tengo que ser a la tentación amén vamos a ponerlo yo habría que grabar